La feria del productor generaleño se llevará a cabo este jueves de 6 de la mañana a 6 de la tarde y el viernes de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante que usted tenga en cuenta las medidas que se están implementando. Se permitirá el ingreso al campo ferial solo a una persona por familia y conforme vayan saliendo de la feria van ingresando, esto con el fin de no tener aglomeraciones. En el caso de las entradas, campo ferial y parqueo permanecerán monitoreados con personal a cargo. Se cuenta con lavatorios en tres de las principales entradas al campo ferial. Se dejará un espacio vacío entre los puestos de venta y se trabajará con el 50% de capacidad. También se cerraron las áreas de espera con el fin de que las compras sean rápidas y no se queden personas en estos lugares. Se tendrá un control de ingreso en las tres entradas principales. Solicitan no llevar adultos mayores debido a que es una población de alto riesgo y que no lleven niños. También que se utilizan guantes, que los depositen en la basura al terminar, que guarden un metro de distancia con los demás. Asimismo que al toser o estornudar, utilice el antebrazo y también utiliza la mascarilla.